Bienvenido a Westworld Muy buenas gente, tal como vieron en la intro, continuamos con los videos de Westworld Y bueno, en un video anterior les prometí lo siguiente Acá dejo esta interpretación de cada quien Que piensan que es más probable Que los NPCs sean anfitriones o que sean humanos Al respecto tengo una teoría, pero esto será tema para otro video Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas Para que estés al tanto de todo Debido a los capítulos más recientes de esta cuarta temporada Sobre todo los últimos dos o tres He reelaborado esta teoría, ya que bueno, no es del todo como yo pensaba Sin embargo, creo que sigue teniendo bastante sentido Y por esta razón se las voy a comentar en este video Así que vamos con todo con lo que es este final de temporada Porque ya nos quedan solo dos capítulos Que sabemos hasta el momento Para posteriormente, durante el camino, ir elaborando la teoría Y ponerle las que yo considero que son algunas pruebas de esto Recapitulando, lo importante para esta teoría Es que Charlores ha logrado apoderarse de una generación entera de humanos Esto desde niños, ¿verdad? Y así fue como alcanzó la dominación Sin embargo, los inadaptados Los cuales fueron en su mayoría Reacondicionados psicológicamente O se encuentran en Sonora Crioconservados Logran salirse de su control Algunos de estos los hemos visto en la serie Como el caso del vagamundo Verdad que termina por Morir a manos de una anfitriona O en el caso de Peter Quien le dijo a Cristina la verdad Antes de autoeliminarse También sabemos que el proyecto de inmortalidad de Delos Funciona solo en los inadaptados O esto es lo que la serie nos ha querido dar a entender Y esta es la razón por la cual Las copias de Caleb y William Son las únicas funcionales Ahora bien, Charlores ha estado buscando Entender a estos inadaptados Y por qué infectan a sus anfitriones Por esta razón es que Bueno, ha estado estudiando a Caleb Y esta también podría ser la razón Por la cual mantiene a William vivo Charlores también Constantemente se refiere a la evolución de los suyos Y bueno, al darse cuenta De que estos se encuentran en su mayoría felices Con vivir en el parque Cazando inadaptados Y divirtiéndose con los humanos Y pocos eligen trascender Así como por la creciente tendencia A quitarse la vida Charlores buscará crear cuerpos humanos Con mente de anfitrión Recordemos que la razón por la cual Los anfitriones se autoeliminan Es porque eligen la mortalidad La cual es una característica propia De los seres humanos Es decir, al darse cuenta De que su realidad es falsa Rechazan su lado mecánico e inmortal Su lado de máquinas Por aferrarse a lo único Que los hace sentir reales Lo único que los hace sentir humanos Es decir, la mortalidad Acá es donde empieza la teoría Propiamente a tomar forma Y es que en la temporada 2 Supimos que una de las razones De que el proyecto de inmortalidad No funcionara Es porque la mente humana Rechazaba la realidad Y bueno, previo a esta conclusión Se mencionó que una hipótesis Era que la mente humana No puede reconocer un cuerpo Que le es ajeno Aunque esta interesante hipótesis Fue rechazada dentro de la serie Yo no creo que esté del todo equivocada Recordemos que este problema Lo vimos con la réplica de James Delos A quien además En la temporada 2 episodio 10 Vimos realizar una matanza Similar a la realizada Por la chica anfitrión Que posteriormente Se auto elimina En esta cuarta temporada Esto nos da pistas Aún más fuertes De que el problema Puede homologarse Es decir, lo que sucedía Con las copias humanas En cuerpos de anfitriones En la temporada 2 Con lo que está sucediendo Con los anfitriones En esta temporada 4 Que interactúan Con los inadaptados Asimismo, en este capítulo Está la clave De por qué los atípicos Son imposibles de entender Para la CIA A diferencia de los humanos Típicos como James Delos El sistema encargado Del proyecto de inmortalidad Menciona que construyó A James Delos En un millón de secuencias Diferentes Y que este siempre Terminaba en el mismo momento Cuando tuvo la última Conversación con su hijo Logan A lo que Bernard Le pregunta Si con eso se refiere A que los humanos No cambian para nada Y el sistema Le responde Que lo más que hacen Los humanos Es vivir según su programación Para luego explicar Que las copias fallaron Por ser muy complicadas Cuando el ser humano Es solo un breve algoritmo De 10.247 líneas En este capítulo Además se menciona Por primera vez Como algunos humanos Como William Son atípicos Aunque no se les llama Por ese nombre Sino como los Irredimibles Es por esta razón Que en los atípicos El programa de inmortalidad Parece funcionar O al menos lo hace Mucho más tiempo Que en los humanos Normales o típicos Esto porque los atípicos Son igual de complejos Que las copias Del proyecto de inmortalidad Y esta también Es la razón Por la cual En determinado momento De la temporada 3 Así como en la temporada 2 Se nos menciona Que la versión anfitrión De William Es prácticamente La misma Que la versión humana Pero incluso Para los atípicos Como William Que han sido copiados Exitosamente En un cuerpo de anfitrión Su mente Aunque parece funcionar Adecuadamente Siempre podrá deteriorarse Por ejemplo Si interactúa Con atípicos reales Ya que esta empezará A cuestionar La naturaleza De su realidad Para posteriormente Rechazarla Entonces Teniendo en cuenta esto La solución al problema De los anfitriones Parece ser usar Un cuerpo humano Ya que el cuerpo humano No rechazará la realidad Y los anfitriones Pensarán que son humanos Desde un principio A pesar de que sus mentes No sean biológicas Sino artificiales O sintéticas Esto solucionaría El problema de la mortalidad Y el rechazo de la realidad Ya que al ser cuerpos humanos La mente pensará Que son mortales Y gracias a las percepciones Que un cuerpo biológico Tiene con la realidad Las cuales no son simulaciones Sino reales Estos terminarán Por aceptar la realidad Quiero enfatizar En este punto Ya que recordemos Por ejemplo Que los anfitriones Como dolores No pueden sentir dolor Por ejemplo Con el contacto Con el fuego Ya que no tienen Un sistema nervioso humano Sino receptores de dolor Que simulan La reacción humana Ante eso Pero acá se estarán Preguntando ¿Cómo insertarían Una unidad de control En un cuerpo humano biológico? Bueno En mi opinión La respuesta ya la vimos En esta temporada 4 Y es con elaboración De un sistema nervioso artificial Que se acople perfectamente Al cuerpo humano Y en este punto del video Nos vamos a poner Un poco filosóficos Pero creo que esto Será de gran agrado Para la mayoría de ustedes Ya que una de las características Esenciales de Westworld Siempre ha sido El cuestionar muchas cosas Como la naturaleza De nuestra realidad A pesar de que yo soy De las personas Que consideran Que los seres humanos Tenemos un alma Lo cierto es que Técnicamente hablando Gran parte de lo que somos Tú Que escuchas este video Y lo ves Y yo Que te hablo a través De esta pantalla Es un sistema nervioso Comandado por el cerebro Así es Todo lo que somos Nuestra percepción De la realidad No es más que La interpretación Que hace el cerebro Y el sistema nervioso De las señales Que recibe del exterior Y nuestra autoconciencia También es en gran parte El resultado de redes neuronales Sumamente complejas Que nos permiten Experimentar de manera Consciente Nuestra existencia Y nuestra realidad Por esta razón Sería necesario Además de una unidad De control De color rojo Con un código hecho Para pensarse a sí misma Como una mente humana Que exista un sistema nervioso Conectado a este código A esta unidad de control Que a su vez Se complemente Con el resto De sistemas biológicos Y la estructura humana En general Ya que de lo contrario Un anfitrión Al oler una rosa Por ejemplo Estaría experimentando La simulación De ese olor Y la mente Tarde o temprano Terminaría reconociendo Que esto es una simulación Que no es algo real Así Lo ideal sería Establecer Un sistema nervioso Que permita Que de manera auténtica Se capten las señales biológicas Que a su vez El cerebro interpretará Como la realidad La nueva especie De la que tanto habla Charlores Sería una Con una capacidad De procesamiento Superior a la del cerebro humano Pero que al fin y al cabo Sería una unidad de control Conectada a un sistema nervioso sintético Dentro de un cuerpo humano Una unidad de control De color rojo Que se percibiría Como una mente humana Lo cual solucionaría El problema De los anfitriones Que se auto eliminan Ya que todo lo percibirían Siempre como si fuera real Asimismo Al tener un cuerpo humano Esto podría introducir De nuevo El instinto De supervivencia Y a su vez Colocaría como realidad La posibilidad De la mortalidad Lo cual Es fundamental Cuando los anfitriones Deciden auto eliminarse Por lo que sería La solución óptima Al problema Así En lugar de trascender A los anfitriones A una nube O sublime 2.0 Estos serían insertados En un cuerpo humano En un cuerpo biológico Dando una unidad de control De color rojo Pero que pruebas Además de las mencionadas Previamente Existen en la serie Respecto a esta teoría Bueno Les cuento que he encontrado Bastantes Y les voy a hablar A continuación al respecto La primera de estas Es el pasado de Charlores Y su experiencia Con la familia De la Charlotte Hale Original Esto crearía Una especie de sentido O lógica En que esta sea La solución final Ya que bueno Charlotte Al estar buscando Crear híbridos Se daría cuenta De que su experiencia Con la familia De la Hale original Llegó a complementarla Llegó a definir Parte de su identidad Y que ni la humanidad Ni los anfitriones Por sí solos Son lo suficiente Para poder establecerse Como una especie Dominante en el planeta Así Charlores trataría De solucionar Este problema Además incorporando Lo mejor De los seres humanos Para así Conservar también Algunas de las mejores Cosas de los anfitriones Y es que algo Que definitivamente Nos supera Es la capacidad De procesamiento De las inteligencias Artificiales También en el trailer Del próximo episodio Se escucha a Charlores Decir que ya es tiempo De evolucionar En la especie Que deben convertirse Y así mismo Se menciona Que tal vez Algunas personas O presuntamente anfitriones Esto les va a parecer Algo chocante O difícil de entender Pero que con el tiempo Lo harán Lo cual claramente Puede referirse A una especie De reacción Bastante impactante La noticia De que Charlores Desea introducir En cuerpos humanos A los anfitriones También en los créditos Iniciales De la temporada Vemos la imagen De un ser humano Formándose A diferencia De otras temporadas Donde claramente Era un anfitrión Y el paralelismo Que se establece Con esta imagen Y con William Parece indicarnos Precisamente Que en esta temporada Se elaborará Una especie De híbrido En donde el cuerpo base No será el de un anfitrión Sino el de un ser humano Un cuerpo biológico También algo muy importante Es que en los avances Vemos a Charlores Luchando con una versión suya Con un vestido color negro La cual podría ser La primera versión híbrida De una mente de anfitrión Dentro de un cuerpo humano Lo cual quizás No saldría del todo bien Inicialmente Otra prueba de esta teoría La vemos en los avances En los cuales Vemos a William Anfitrión Mencionando que Un proyecto O un deseo Como tal Textualmente Ha sido un sueño Durante mucho tiempo Y finalmente Lo hicimos realidad Esto mientras Se nos muestran Imágenes de un anfitrión Que va a trascender Y el sistema nervioso De color blanco Donde se colocaría Presuntamente esta mente Esto definitivamente Aunque pareciera ser Que hace referencia A la creación Del mundo de Charlores Creo que la serie Siempre ha sido muy buena Para hablar de forma críptica Por esta razón Creo que puede ser Un indicio De que esta teoría Será verdad Pero la pista Que principalmente Me hace pensar Que toda esta teoría Tiene muchísimo sentido Es la imagen promocional De la temporada 4 La cual muestra La inmersión En un cráneo humano De una unidad de control Color rojo Que recordemos Que estas unidades Nunca las hemos visto En la serie Salvo en la temporada 2 Cuando se muestra Que una unidad de control De este color Solamente cuando contienen Una mente humana Se utiliza Lo que significaría Que se trata De una mente artificial Creada para ser Insertada en un cuerpo Biológico Y pensar Que es auténticamente humana Y bueno gente Eso sería todo Por el día de hoy Espero les haya gustado El video Quisiera saber En los comentarios Que piensan De esta teoría Y en general Cualquier cosa Que quieran comentar Sobre Westworld O sobre el canal En general Siempre es bienvenida Muchas gracias Hasta la próxima Gracias